La Guarapachanga se puede bailar, la Guarapachanga se puede gozar. La Guarapachanga se puede bailar, la Guarapachanga se puede gozar. La mañana fue perfecta para que los participantes disfrutaran de las maravillas del Valle de Guñales y del impresionante mural de la prehistoria. A mitad del evento se realizó el traslado a la ciudad de Penar del Río, donde por la tarde el proyecto Crucero, formado por jóvenes músicos dirigidos por el maestro Ricardo Pérez Abreu, ofreció un espectáculo sorprendente. Estos talentosos jóvenes, dedicados a perfeccionar su dominio de cada instrumento, interpretaron jazz y boleros que dejaron a todos asombrados. La sorpresa mayor llegó cuando los invitados al evento sacaron sus propios instrumentos y se unieron al concierto creando una fusión única. El escenario escogido, luces de ciudad, parecía moverse al compás de cada acorde, intensificando la experiencia. Así se preparaba todo para el gran concierto de los jóvenes clásicos de Luzón, quienes por primera vez visitaron la casa grande de todos los vuelcavajeros. La madrugada llegó con el pueblo entero bailando al ritmo contagioso de los músicos visitantes. Mañana volveremos con más. Así que sigan con nosotros y su canal clave para estar bien informados de todo lo que acontece en el IX Festival Internacional de Música, La Guarapachanga.